Estuvimos en Alfamec Sociedad Anónima, donde la alta tecnología, la atención personalizada y la calidad de servicio son los pilares que distinguen esta empresa joven que se apoya en la experiencia y el profesionalismo. Nos encontramos en Alfamec Sociedad Anónima, fábrica de moldes para la industria plástica. Vamos a hablar con su presidente, el señor Gustavo Barón. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Igualmente. Una empresa muy joven porque comienza en el año 2006. Así es, empezamos en el 2006 en el Partido de San Martín, con un taller un poco más chico del que estamos acá. Después en el 2012 nos mudamos a estas instalaciones que, bueno, tienen un poco más de comodidad, está más pensado para lo que nosotros nos dedicamos. Estamos ubicados en la localidad de Villa Martelli, estamos muy cerca de lo que es General Paz, ¿no? Con accesos muy estratégicos. Sí, estamos con el barrio, estamos muy contentos y, bueno, con lo importante que es hoy por hoy tener accesos cercanos también, es muy confortable el lugar. ¿Es seguro, Gustavo? Sí. ¿Dentro de lo que es Gran Buenos Aires? Claro, la realidad, digamos, en general, sí, es un lugar seguro. Sí. Que esto es muy importante, ¿no?, para las empresas cuando se ubican realmente en un lugar que es un punto a tener en cuenta. A veces también, si no estás en un lugar muy seguro, te restringe la visita de clientes o... Claro, claro. Todo incide en la competencia de una empresa. Sí, exacto. Es así. Gustavo, cuando comienzan ustedes en este sector, ¿cómo fue, cómo era la maquinaria que tenían en su momento y cómo fueron creciendo? Bueno, nosotros desde el nacimiento somos una empresa joven, tenemos bastante experiencia en el rubro de lo que es fabricación de moldes para soplado y de inyección de plásticos. Bueno, yo en mi caso tengo más de 20 años de experiencia y desde el arranque arrancamos con maquinaria, digamos, cero kilómetros, por decirlo, no nueva. Y de ahí, bueno, hacemos mucho hincapié en el mantenimiento, bueno, en hacer un seguimiento del estado general de la máquina, todos los controles necesarios. Y después fuimos adquiriendo también maquinaria, en este caso nueva, ¿no?, renovando un poco también la tecnología, porque vos viste como ves, cada vez es más rápida la aparición de nuevas tecnologías. Exactamente. Entonces no nos pongo más el lujo de quedarnos. Sí, los tiempos se acuerdan. Cuando hablamos de la industria plástica, hablamos de, tal vez, una de las que más ha crecido en los últimos tiempos. Hoy el plástico se usa absolutamente en todo, en el sector automotriz, en todos los rubros que uno pueda pensar. ¿Esto también a ustedes lo llevó a tener un crecimiento o, de repente, tener cierta cantidad de productos y tener que agregar más? Sí, o sea, el crecimiento del plástico es notable en los últimos años, cada vez reemplaza más piezas que antes se hacían, o de aluminio, o de acero, o de madera. El plástico, digamos, por la versatilidad que tiene, incluso se ha desarrollado en resina que son muy resistentes, polímeros que, digamos, tienen muchas cualidades que permiten reemplazar a otros materiales. Eso sí hace que, en el caso de los talleres o matricerías que nos dedicamos a esto, sí, nos favorezca. De todas formas, la industria plástica es muy amplia, muy grande, como estamos comentando recién, tiene una variedad de aplicaciones muy grande. Nosotros estamos más bien especializados en lo que es envases y tapas plásticas. Contame qué es lo que hacen, detalladamente. Bueno, eso, el mayor know-how está en los moldes de soplado para envases plásticos. Y también, ya hace algunos años que empezamos a meternos, porque a veces va de la mano, ¿no? La persona que necesita un envase también necesita la tapa. Y nosotros empezamos a acompañar esa demanda de los clientes. El servicio integral. Sí, exacto. Poder ofrecer eso, los moldes para los envases y para las tapas. Lo que nos obliga, bueno, a especializarnos en esos dos rubros que son, a pesar de ser dentro de la industria de manufactura de moldes, son dos rubros bastante distintos. No es lo mismo un molde para soplado de envases que un molde para inyección de tapas. Tienen tecnologías bastante distintas y conocimientos, bueno, distintos. Distinto. ¿Y necesitas también distinta maquinaria para uno y otro? La maquinaria es bastante parecida. Digamos, la formación profesional de los técnicos, de los operarios, de los oficiales, también es bastante parecida. Tienen particularidades a veces en la construcción, en el diseño, más que nada. Un molde para inyección que uno para el soplado. Y el de inyección particularmente requiere de más precisión, tiene más horas, digamos, hombre cada proyecto. Los plazos son un poco más largos. Sí. Cuando, por ejemplo, determinada empresa te pide algún diseño en especial, ¿cómo se adapta Alphamex, Sociedad Anónima? Bueno, nosotros participamos generalmente del diseño. Participamos muchas veces desde cero. El cliente tiene una necesidad, tiene una idea. Y nosotros a partir de ahí tenemos que tomar eso, interpretar qué es lo que necesita el cliente y ahí ofrecerle todo. Desde el desarrollo del molde, bueno, hasta, digamos, antes de iniciar el molde es muy importante poder ver la necesidad del cliente. ¿Para armar el proyecto juntos? Sí, de alguna forma sí. Hay muchos clientes que obviamente saben muy bien lo que quieren. Hay otros que por ahí no tienen una vasta experiencia. Entonces ahí también ayudamos a hacerlo. O de repente tienen la palabra de ustedes, ¿no? Que es la palabra autorizada, el referente, como para decir, bueno, a ver, quiero esto. ¿Es factible sí o no? Claro, porque muchas veces, por ejemplo, alguien necesita fabricar una pieza. Bueno, ¿cuántas piezas se van a producir por mes o por año? En base a eso se empieza a ver si el molde va a tener una cavidad o 16. Claro. Los tiempos de producción, en qué máquina va a ser montado ese molde. Hay un montón de características que tenemos que saber para, bueno, empezar, antes del diseño del proyecto de molde, tenerlas en cuenta, ¿no? Claro. No todos los polímeros plásticos tienen las mismas cualidades. A veces contraen distinto. Una pieza que, por ejemplo, mide 10 centímetros en un molde tiene que ser un poquito más grande, porque después se enfría, o sea, toda una serie de cualidades que hay que conocer antes del diseño. Hay que tener en cuenta el diseño, la cantidad que se va a hacer, es como armar un proyecto a más largo plazo, ¿no? Sí, es importante conocer eso, si el producto va a tener una producción muy masiva y si va a tener, el molde va a necesitar una longevidad grande en cuanto a años, porque de eso depende la calidad de los materiales, de los tratamientos térmicos, en fin, toda una serie de cosas que tienen que estar presentes antes de fabricar el molde. ¿Trabajan para empresas de primera línea, Gustavo? Sí, digamos, muchas veces hay empresas que por ahí no son muy renombradas, pero son de primera línea, sí, después tenemos clientes, hemos trabajado para FB, para Vardal, en el rubro, digamos, plástico, pero hay un montón de clientes, yo te nombro, por ahí no son muy conocidos, pero son, digamos... Son importantes en el rubro. Son muy importantes en el rubro, no sé, como Latinplast, o Novaks, son muy importantes, pero no son, digamos, de conocimiento masivo, ¿no? Claro, claro. Son empresas a lo mejor más específicas, ¿no?, en el rubro, que no son tan masivas, tan renombradas, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Cómo fuiste captando a través de todos estos años nuevos clientes? ¿Qué es lo que te llevó al crecimiento en definitiva de Alfameca? Mirá, este rubro es bastante particular. Ahora, vos podés ser un muy buen vendedor, pero si fallás, digamos, en lo que es la calidad, en los plazos de entrega, ya te va a ser más difícil vender, ¿entendés? Porque la relación que se da con el cliente es de confianza. Digamos, no es que uno con el cliente hizo algo, un trabajo y se olvida, ¿entendés? Uno lo mantiene a través del tiempo. Exacto. Y el compromiso es el que mantiene, ¿no? Sí, digamos, el compromiso es decir, bueno, nosotros vamos a fabricar esto en este plazo y hay que cumplirlo. Y eso es lo que el cliente hace que te vuelva a comprar el segundo molde y el tercero y el cuarto y que siempre esté confiando en vos o teniéndote como primera alternativa cuando tenga que encarar un proyecto. Eso, digamos, yo no tengo dotes comerciales. Yo no me siento un vendedor. A mí me ayuda, por ejemplo, que el equipo que somos, trabajamos, digamos, con muy buena calidad, con muy buena responsabilidad, digamos, y eso hace que después el cliente vuelva a confiar en nosotros. Claro, claro. Un equipo que, en definitiva, yo digo que funcionan como un granaje, perfectos, ¿no? Donde cada uno maneja un área determinada y, bueno, y todo lleva a tener un producto de calidad, esta entrega en tiempo y forma, que es lo que el cliente quiere. Y hoy es fundamental, ¿no? Solo nadie puede hacer nada, o sea, ¿no? Seguro. Es justamente eso, es un equipo muy bien aceitado, que cada uno es muy responsable en lo que hace y, bueno, y eso es lo que te permite tener un muy buen resultado después. Claro. Todo esto te llevó, seguramente, a invertir en bienes de capital, que es la nueva tecnología que también te ayuda a estar en competencia. Sí, sí, sí. En este caso, desde el día cero que invertimos en bienes de capital, son máquinas onerosas. Por suerte, conseguimos algunas líneas de crédito de los fabricantes de máquinas. Eso te permite poder ir trabajando e ir pagando, porque si no es casi imposible. No, no, es fundamental ese crédito blando, ¿no? Que muchas empresas hoy carecen, lamentablemente. Gustavo, por último, cuando uno tiene que tomar gente del oficio, ¿se les complica? ¿Hay falta de gente preparada, capacitada? En realidad, sí. Nosotros estamos teniendo una modalidad hace ya muchos años, en donde trabajamos, digamos, articulados con escuelas técnicas. Entonces, si vos ves el staff, es bastante joven, pero tiene una formación académica importante. Y por más que por ahí tengan, no sé, dos, cuatro, cinco años de experiencia, es muy buena la formación. Nosotros también intentamos colaborar de nuestro lado en esa formación, en esa capacitación. Yo digo, qué importantes son las pymes en este sentido, porque terminan de ayudar a capacitar. Es verdad, es verdad. Y bueno, es de alguna forma, ya te digo, a veces los empleadores queremos tomar solamente gente con experiencia. Y todos arrancamos de cero. Todos arrancamos no sabiendo, ¿viste? Nada. Entonces es medio injusto esa mirada. Nosotros, ya te digo, hace muchos años que venimos usando eso y estamos muy conformes. Porque se forma un vínculo, en este caso, con las escuelas técnicas, que es muy bueno. Vienen los profesores, nos preguntan. Qué bueno. O sea, sí, realmente sí. A mí me parece que es muy interesante. Y qué bueno que vos, a través del tiempo, lo puedas ver así, ¿no? Que también en un momento comenzaste y te dieron la oportunidad y que vos la puedes ver. Exacto, sí. De alguna forma, sí, es una especie de evolución. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, lo vemos así. Muy bien. Gustavo Barón, gracias por habernos recibido. Gracias a ustedes. Estuvimos en Alfamex, Sociedad Anónima, una empresa joven comprometida con el cliente. No solamente en tiempos de entrega, sino en alta calidad. Exacto. Gracias. Gracias a ustedes.